Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 50 minutos del día 5 de diciembre del año 2023, se ha inicio la sesión número 86 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Ezevez González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Ezevez González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Le informo, señor presidente, que de once hay nueve diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesoro Municipal, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primero, de acuerdo con lo señalado en el oficio 614-2023, remitido por el oficial mayor administrativo, se autoriza el pago de la segunda parte del aguinaldo al personal que labora en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como 15 días al personal supernumerario y a los pensionados y jubilados por 40 días de salario. A pagarse a más tardar de la primera quincena de diciembre del 2023, así mismo se realiza el pago en una nómina extraordinaria en la que se aplique la retención correspondiente al impuesto sobre la renta, ISR, conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, se autoriza el pago como ayuda para gastos de fin de año a los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta, ISR, efectuada en el pago del aguinaldo, toda vez que dicho importe es reintegrado vía participaciones al municipio. Número cuatro, único, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 542 mil 955 pesos con 79 centavos a 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos moneda nacional, de acuerdo con lo siguiente. Otros aprovechamientos 25 mil pesos, fondo de aportaciones e infraestructura social municipal 224 mil 72 pesos con 56 centavos, un importe total de 249 mil 72 pesos con 56 centavos. Punto número cinco, único, se autoriza en las ampliaciones presupuestales siguientes, ajuste 100 del ramo 33 por la cantidad de 224 mil 72 pesos con 56 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación del proyecto 53, infraestructura social municipal, fuente de financiamiento 50-123, infraestructura social municipal 2023, lo anterior en virtud de los rendimientos financieros generados por el programa. Ajuste 101 de presidencia municipal por la cantidad de 25 mil pesos, con cargo a la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, del proyecto 82, municipio solidario a las necesidades sociales, fuente de financiamiento 10-123, recursos fiscales 2023, lo anterior en virtud de las aportaciones realizadas al patronato de bomberos, por la empresa universal WIPES por 10 mil pesos, moneda nacional, y la empresa premezclas y vitaminas TEPA por 15 mil pesos, moneda nacional. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario, está a consideración del orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se apruebe por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se analice y en su caso se apruebe lo siguiente. Primero, de acuerdo con lo señalado en el oficio 614-2023, remitido por el oficial mayor administrativo, se autoriza el pago de la segunda parte del aguinaldo al personal que elabora en este municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, equivalente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como quince días al personal supernumerario y a los pensionados y jubilados por cuarenta días de salario. A pagarse a más tardar en la primera quincena de diciembre del dos mil veintitrés, asimismo se realiza el pago en una nómina extraordinaria en la que se aplique la retención correspondiente al impuesto sobre la renta ISR, conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, se autoriza el pago como ayuda para gastos de fin de año a los servidores públicos del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta ISR efectuada en el pago del aguinaldo, toda vez que dicho importe es reintegrado vía participaciones al municipio. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Regidores, si alguien tiene alguna duda o observación para que nos la explique el tesorero, adelante, regidora Rosariana. Muchas gracias, presidente. Tacho, solamente preguntarte, ¿alrededor de cuánto es lo que va a ser la cantidad de la nómina extraordinaria para hacer ese pago? ¿A qué, perdón? ¿Alrededor de cuánto dinero estamos hablando que va a ser la nómina extraordinaria para...? Son alrededor de once millones de pesos. ¿Once millones de pesos? Sí, con lo que es el aguinaldo de base, supernumerarios y jubilados y pensionados. Quiero nada más hacer una aclaración. En el caso de los jubilados y pensionados, no se le retiene ISR en el pago de aguinaldo. En los bases supernumerarios, sí. A ellos va directo con todo impuesto lo que se les paga. ¿Y el ISR son los impuestos? Ah, no, 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 perdón, de toda la nómina. De toda la nómina, o sea, ya guinando. Ah, sí, sí. Sí, ¿por qué se reintegra o por qué se pide que se les dé este apoyo? De acuerdo a lo que señala el artículo 3 bis de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que todo lo que el municipio retenga a los trabajadores y se entere Hacienda a la Secretaría de Sanecrito Público, la misma Secretaría lo va a regresar a los municipios vía participaciones. Entonces, ¿es como regresar solo el trabajador? Sí. Así es. Entonces, ¿y no tienes la cantidad más o menos de cuánto es esa? El aguinaldo que pagamos en el mes de agosto fue cerca de 9 millones de pesos, pero no están considerados los jubilados y pensionados, porque la ley de pensiones, el Instituto de Pensiones, señala que a los jubilados y pensionados se les dé el aguinaldo en diciembre, pero por 40 días. Entonces, esa parte no sé cuánto vaya a ser, eso no lo tengo ahorita. Gracias. Gracias, regidora. Bueno. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias. Se incorpora a la sesión el regidor Gerardo Pérez. Bienvenido. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Bueno, con su permiso, punto número cuatro. Otro. Único. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 914 millones 542 mil 955 pesos con 79 centavos a 914 millones 792 mil 28 pesos con 35 centavos, de acuerdo con lo siguiente, otros aprovechamientos 25 mil pesos, fondo de aportaciones e infraestructura social municipal 224 mil 72 pesos con 56 centavos, importe total 249 mil 72 pesos con 56 centavos. Muchas gracias, regidores, como ya mencionó la regidora Dolores, es una ampliación por 249 mil pesos con 72, perdón, 249 mil 72 pesos con 56 centavos. ¿Alguna duda o pregunta? Tacho. Sí, Miguel, una corrección, perdón. La cuenta de los 25 mil pesos es en aportaciones. Ahí le puse aprovechamientos, pero son aportaciones. Sí, es la que se mencionó para bomberos de pacífica y de mezclas y vitaminas. Es correcto. Ahorita les digo la cuenta. Son aportaciones y el número... Son aportaciones. 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 la misma cuenta, pero nada más se cambia la descripción, que son aportaciones de terceros, en lugar de aprovechamientos. Gracias, Tachito. ¿Tienes la cuenta? La cuenta, entraría a la 6103. ¿61 qué, perdón? La misma cuenta, pero la descripción es aportaciones de terceros. Ah, muy bien, misma cuenta, 6103, aportaciones de terceros, la cantidad de 25 mil pesos y la 8201, Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, por 224 mil 72 pesos con 56 centavos. ¿Alguna observación, regidores? Sin ninguna duda, les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 5, único, se autoricen las ampliaciones presupuestales siguientes. Ajuste 100 del ramo 33 por la cantidad de 224 mil 72 pesos con 56 centavos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación del proyecto 53, Infraestructura Social Municipal, Fuente de Financiamiento 50123, Infraestructura Social Municipal 2023, lo anterior en virtud de los rendimientos financieros generados por el programa. Ajuste 101 de Presidencia Municipal, por la cantidad de 25 mil pesos con cargo a la partida 445, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro del proyecto 82, municipio solidario a la necesidad, a lo anterior, perdón, en virtud de las aportaciones realizadas al Patronato de Bomberos por la Empresa Universal Guipes por 10 mil pesos moneda nacional y la Empresa Promezclas y Vitaminas Tepa por 15 mil pesos moneda nacional. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna duda, regidores, en cuanto a las ampliaciones? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6, puntos varios. No tenemos asuntos varios. Sí, adelante, Tachi, por favor. Quiero comentar sobre el programa Buen Fin que metimos para el mes de noviembre para los descuentos a lo que corresponde, las multas y recargos, el impuesto predial, agua potable y algunos otros servicios que presta el municipio. Pues eso nos ha ayudado a recuperar la cartera vencida. Hay gente que se está acercando a actualizar sus pagos el día de hoy, pero ya venció el acuerdo de ayuntamiento. Entonces, quisiera pedir que se renovaran, ya no como Buen Fin, sino como descuentos del 80% en impuesto predial, 75, perdón, por fin de año o algo por decirlo. Bueno, continuar, ¿por qué pedirlo para que pase a sesión? Porque así lo marca la ley de ingresos. Dice que sí se puede autorizar siempre y cuando exista este acuerdo de ayuntamiento. Y el decreto que nos llegó del Estado dice siempre y cuando los municipios se adhieran al decreto. Entonces, pedir que adherirnos al mismo decreto y autorizar el 80% de descuento en recargos de impuesto predial, 50% de descuento en multas, 75% en cualquier otro tipo de recargo. Es lo que habíamos autorizado en noviembre, ¿verdad? Es lo mismo que habías autorizado en noviembre. Es exactamente lo mismo del Buen Fin, nada más vamos, como quien dice, ampliar el periodo hasta el 31 de diciembre. Yo digo que hasta el 31 de diciembre porque sí ha habido acercamiento. Sí hubo mucho acercamiento. Toma, ¿tienes un aproximado, Tacho, más o menos, de cuánto fue lo recaudado por el acercamiento de las personas? Los últimos días tuvimos recaudación diaria de cerca de un millón de pesos diarios. De cartera vencida prácticamente. De cartera vencida, póngale que hayan sido 300, 400 mil pesos diarios. ¿Diarias? Entonces, sí hubo bastante recuperación. Entonces, ya hay gente que se está acercando que sí les podemos aplicar los descuentos. Entonces, sería la propuesta, regidores, para hacer una ampliación del programa Buen Fin con los descuentos autorizados. Así es. Hasta el 31 de diciembre. Es correcto. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Nada más preguntarle a Tesorero si ese decreto nos faculta pues para nosotros hasta… ¿No tenía una fecha límite? La fecha límite es el 31 de diciembre. Ah. Nomás lo habíamos aprobado nosotros para el Buen Fin. Pero ese es el 31 de diciembre. Sí. Ah, ok. Sí, en este caso sería ampliar los descuentos. Ahora, no como Buen Fin, sino como descuento de fin de año. Lo podemos llamar así, para que no se confunda una cosa. ¿Una cosa para la otra? Sí, igual, si no nos adherimos al decreto, en la ley de ingresos dice que podamos aplicar descuentos siempre y cuando exista el acuerdo de ayuntamiento. Ah, por fin de año. Por fin de año. Ayúdanos entonces, Tacho, ¿cómo quedaría para la redacción del punto? Yo, una vez que no traigo el decreto, pero es ampliar la fecha del… ¿cómo se llama? Del programa de… 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 Del programa de descuentos, lo que exactamente lo mismo que se ve. Adelante, regidor. Gracias. Yo creo que el punto sería ya no con el decreto, sino que nada más con el acuerdo de ayuntamiento. Si tú dices que estamos facultados para eso, Si nada más que como sea el decreto vigente, se va a ser mencionado el decreto. Ok. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidora. Buenas tardes a todos y todas. Solo solicitarle al encargado de la Hacienda Municipal, si efectivamente nos puede dar el dato del número de decreto, para revisar el decreto que dice, y yo estoy de acuerdo totalmente en que se amplíe el plazo, pero sí tener el decreto para saber qué contenido tiene, y como dice el regidor, saber si nos adherimos al decreto, simplemente aprobar una presión del número de acuerdo, y si tenemos a la mano, ¿me pueden mencionar el número de acuerdo para también tenerlo? Sería todo, ¿cuánto? Gracias, regidora. Sería armar el punto, tenerlo con toda la información. Sí, ya me lo van a traer, nada más que ahorita, revisando los mensajes de Catastro, me dice, oye, están pidiendo descuentos, ¿se los podemos aplicar? Y dije, no, espérame, estamos ahorita en la comisión, de una vez lo pongo en la mesa. Yo creo que no hay problema, regidores, que se... Ahorita me van a traer el acuerdo de ayuntamiento para hacer mención. Yo creo que no hay problema, nada más es ver si se aprueba dándole seguimiento al decreto, o si lo hacemos como la facultad que tenemos como ayuntamiento, pero yo creo que no hay problema que se apliquen los descuentos desde una vez, y nada más, César, como dice la regidora, armar todo el punto con toda la información para tenerlo antes de la sesión de ayuntamiento. Adelante, regidora Yoranda. Muchas gracias, señora Presidente, buenas tardes. También hacerlo excesivo por todos los medios, como se hizo el mes anterior, para que llegue otra vez la información de que hay este descuento este mes. Sí, claro. Que se ha difundido en redes sociales. Gracias. Claro, exactamente. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora. Claro que sí, con su permiso. Punto número 7, clausura. Es cuanto. Gracias, regidora. Haciendo las 14 horas con 10 minutos. Del día martes 5 de diciembre del año 2023, damos por terminada la sesión número 86 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.